La infancia suele representarse como la época más feliz de la vida. Cuando pensamos en ella, nos vienen a la mente canciones e imágenes de niños sonrientes tomándose de las manos. Detrás de estas postales, con frecuencia se esconden historias mucho más complejas, cuyos protagonistas contarán después a sus lectores, a sus abogados, a sus psicoanalistas. Los menores, que a principios del siglo XX trabajaban en minas, en fábricas y en plantaciones, tienen hoy muchos más derechos y menos obligaciones. Cuidamos a nuestros niños como si fueran tesoros. Sin embargo, en países como México, El Salvador y tantos otros, muchos niños conocen vidas totalmente alejadas de esta realidad y se ven obligados a migrar hacia el norte, a trabajar, a mendigar o a integrarse al crimen organizado. La revista de la Universidad de México ha querido hablar de la infancia y abordar algunas de sus problemáticas. ¿Cómo han cambiado las relaciones entre padres e hijos? ¿Cuáles son los peligros que enfrentan los niños hoy en día? ¿Por qué unos niños se vuelven activistas mientras otros se suicidan o se convierten en delincuentes? ¿Qué lleva a los adultos a añorar tanto su niñez? Son algunas de las preguntas que animaron la concepción de este número. Los niños de hoy serán los responsables del mundo de nuestra vejez y también los futuros custodios del planeta. Si como decía Sigmund Freud, infancia es destino, nos corresponde a todos, hombres y mujeres, responsabilizarnos de que sea lo más luminosa posible. Muy buenas noches a todos. Hoy está aquí con nosotros en el estudio Jorge Comenzal, un gran colaborador y consejero de la revista de la Universidad de México. Jorge es escritor y ha traducido a varias lenguas y algo que me gusta y admiro particularmente de él es que usa sus dotes literarias para comprometerse y ayudar a la difusión de la ciencia. Entonces tienes estas dos vertientes, Jorge, la literatura y el compromiso con la difusión de la ciencia. Así es, es una pasión por el conocimiento científico y por la escritura inspirada por el saber. Oye, Jorge, ¿y de quién nos vienes a hablar hoy? Pues les vengo a hablar en general de la generación que les sigue a la mía, la más joven, la que llaman generación Z o posmilenio o lo que sea, y de cómo me están inspirando y cómo estoy aprendiendo de las activistas de esa generación y en particular una muy conocida ahora es la joven sueca Greta Thunberg. ¿Dices las activistas porque piensas particularmente en mujeres? Porque realmente son las jóvenes mujeres las que están a la vanguardia de la movilización por hacer algo por el futuro ambiental y social de toda la Tierra en una escala planetaria. ¿Y no es una cuestión de que se les da más visibilización porque justamente se acoplan con la agenda de género, de igualdad, de más derechos y que hay también niños en la misma lucha? Digamos que se impulsa más a las mujeres por esta cara necesaria, esta lucha necesaria. ¿O sí crees que se está ya dando un cambio en los compromisos políticos y realmente las mujeres vienen más fuertes, más comprometidas, más luchonas? Yo sí creo que es un asunto de que las mujeres están a la vanguardia de esta lucha, de este cuidado por nuestro bienestar colectivo, por el cuidado de la casa común, que es la Tierra. Y eso ha sido entonces algo que creo que impacta en el hecho de que sí, la mayoría de las activistas sean jóvenes, sean mujeres y de las que estamos aprendiendo, ahora hablaré de varios casos, pero yo creo que sí tiene que ver con los roles de género que nos han impuesto y que por otro lado los hombres estamos en una crisis de la masculinidad o lo que sea, pero el caso es que yo veo y lo he visto ya en las pocas manifestaciones que ha habido al respecto hasta ahora y cada día son más sobre el movimiento por la crisis ecológica y climática y las líderes del movimiento son jóvenes mujeres. Fíjate que me recuerda eso, que también entre las luchas indígenas por salvar los recursos, también son las mujeres quienes lo llevan. Es quizás más bien el sentido de esa lucha que tú muy bien describes como el cuidado de la casa y el bienestar. No son, digamos, activismos territoriales, o sea, territoriales en el sentido de ganar más territorio, más poder o gobernar, sino del cuidado de la casa. Sí, no es la búsqueda de la imposición del poder o no es la búsqueda del triunfo personal, sino de también la reacción a los riesgos. Yo creo que a los hombres se les trata de educar todavía a ser aventados en un sentido que es ser temerario, también involucra ser imprudente, mientras que las mujeres creo que son mucho más racionales con respecto a la prevención de los riesgos. Y aquí, frente al problema del deterioro ambiental y el calentamiento de la tierra, estamos hablando de grandes riesgos que muchos hombres de las generaciones mayores son los señores los que están diciendo no hay que preocuparnos, se va a solucionar, hay que seguir creciendo económicamente como lo hemos hecho hasta ahora. Y entonces ellos están menospreciando los riesgos, mientras que la generación más joven está aquilatándolos y dándose cuenta que es a ellos a los que se les puede dejar una tierra devastada. Y entonces, háblanos un poco de Greta Thunberg, esta activista de 16 años, me parece que ya tiene, aunque empezó hace algún tiempo ya. ¿Qué está haciendo y por qué te interesa tanto? A mí me llamó mucho dos aspectos de su discurso y de su personalidad. Primero igual y también para el auditorio saber quién es exactamente. Claro. Entonces, una joven de 16 años, como bien dijiste, de Suecia, llamada Greta Thunberg, hace un año, estudiante de bachillerato, hace un año, en 2018, participó en un concurso de ensayos sobre el medio ambiente para un periódico sueco. Entonces, escribió un texto que se publicó en el periódico y eso hizo que la contactaran algunas otras personas en Suecia interesadas por los distintos movimientos ambientalistas. Uno de ellos, Bo Toren, la pone en contacto con otros ambientalistas, tratan de establecer redes y, finalmente, inspirada por las huelgas estudiantiles de jóvenes en Florida a partir de tiroteos masivos como los que ha habido allá, que hicieron huelga para protestar sobre cómo se estaba manejando el tema de los tiroteos. Ella piensa, voy a hacer una huelga estudiantil los viernes para protestar por la indiferencia pública hacia el calentamiento global, hacia la crisis climática. Nadie se unió a su movimiento. Ella se presenta a sí misma como una persona diagnosticada con síndrome de Asperger, que es una forma de la familia de los trastornos autistas. Entonces, digamos que ella es neurodivergente, ella no es una persona prototípica mentalmente, ¿por qué? Básicamente porque es una persona poco sociable, retraída, poco elocuente o poco elocuaz, porque sí es muy elocuente. Y eso la hace distinta. Su forma de protestar, entonces, fue a partir del 20 de agosto del 2018 con una pancarta que dice huelga estudiantil por el clima, irse a parar afuera del parlamento sueco, sola. Comienza a utilizar las redes sociales para difundir su huelga y se empieza a viralizar, a ser muy conocido masivamente en el mundo que hay una chica haciendo huelga todos los viernes que falta a la escuela para hacer esto. Ella misma también ha dicho que antes de comprometerse con el movimiento estaba profundamente deprimida, aislada en casa, con trastornos de la alimentación, con un gran sinsentido, un vacío existencial y que encontró en esta forma de activismo una respuesta a su ansiedad y a su sentido de impotencia. Y se empezó a replicar a lo largo del mundo, y ahora hay en muchas partes del mundo, personas haciendo estudiantes huelga por el clima. A mí me ha interesado mucho, por ejemplo, la primera joven, también mujer, que adoptó en África esta forma de protesta. Vanessa Bash, así se presenta en redes sociales, es de Uganda, ella es un poco mayor que Greta, tiene 21 años, y ella lo dice, soy la primera en África que decide hacer esto. Los viernes, ponerme a protestar en el espacio público, y por supuesto la mayoría de la gente la ignora o descalifica, o ni siquiera comprende por qué está protestando, pero ella habla justamente, no desde el primer mundo como Suecia, donde tienen una responsabilidad extra de tomar cartas en el asunto política sobre la contaminación ambiental, la emisión de gases de efecto invernadero, en Uganda, que está más o menos en el centro de África, se viven de manera muy dramática los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo. Ella misma lo dice, cada vez que llueve alguien muere en Uganda, y esos son los efectos realmente más pavorosos, y que ya estamos viviendo, no es un tema de que a futuro se va a sufrir. Y en Estados Unidos, en México, ya hay un pequeño grupo, todos estos grupos unidos bajo el lema de los viernes por el futuro, los viernes hacer protestas a favor del futuro. Y estos viernes de protesta, obviamente no hace una mella forzosamente en la sociedad, o por lo menos en la sociedad económica, en el sistema político, que unos estudiantes no vayan a la escuela, se están quizás dañando ellos mismos más que otras personas. ¿Por qué, si hay tanto apoyo y tanto furor, no podría pedirse una huelga de los adultos? O sea, ¿está realmente sirviendo de algo? ¿O es nada más como para que los niños un rato también puedan expresar sus preocupaciones y se vayan formando? O sea, porque pareciera que estas huelgas no afectan a nadie. El chiste de una huelga es que afecte. Claro, es verdad. Y justamente ya hay un caso en Australia de una pequeña empresa donde empezaron a hacer la primera huelga laboral, obrera, por el clima. Entonces, los estudiantes están enseñándonos el camino a los que ya estamos trabajando. Y eso es, a mí me parece, justo lo más positivo de este tipo de movimiento. Por supuesto que la fuerza del movimiento obrero viene de que los trabajadores tienen el poder de detener la producción y, por lo tanto, realmente cimbrar la economía de una empresa, de una sociedad, de un país. Y eso es lo que realmente tendrá un mayor poder político. Entonces, los jóvenes ahora lo que están haciendo es tratar de llamar la atención, de convocarnos a todos. Y por eso es que me parece que vivimos un momento muy inusual en la historia, porque casi siempre el modelo autoritario también patriarcal ha sido los jóvenes aprendemos de los mayores. Ellos son los que nos transmiten su sabiduría a los que vamos siguiendo. Y ahora nos toca seguir a los más jóvenes, porque ellos se están dando cuenta. En acción, porque en realidad su discurso no trae algo nuevo, ¿sí? O sea, digamos que lo que es más bien, o sea, no está dando nueva información, sino es el hecho de que cambia de boca ese discurso. ¿Lo que le está dando más valor el hecho de que esté dicho por jóvenes? O sea, ¿está jugando con la sentimentalidad de la gente también? Yo creo que también apela a la urgencia de la reacción, porque siempre se posterga futuro, se hacen planes. Las instituciones internacionales, la ONU principalmente, lo que ha tratado es convocar a los gobiernos nacionales del mundo a hacer compromisos, como en el Acuerdo de Kioto, en el de París, a que se van a reducir las emisiones de carbono para 2030, para 2040. Nadie está reduciendo las emisiones de carbono. No, de buenas intenciones nos vamos directo al infierno y de buenas intenciones nos vamos directo al corte, me parece, que regresamos. Porque estás tocando un tema con el que voy a regresar inmediatamente, que es el de la ONU y su relación con los jóvenes y niños. Perfecto. No se vayan, vuelvan, por favor. Aquí seguimos. Estamos de vuelta con Jorge Comenzal hablando de los muy jóvenes activistas que hay en el mundo, sus luchas, cómo nos sorprenden, cómo han estado teniendo voz a partir de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, Greta Thunberg estuvo recientemente en Nueva York con una locución en la UNESCO o en la ONU, de hecho. En la ONU. En la ONU. Estuve viendo que la ONU ha aceptado entre sus filas, o no entre sus filas, pero digamos, ha recibido delegados, niños, pero solamente desde los años 2000. Es decir, que estamos hablando de precisamente esta generación Z que dices, que empieza, más o menos, empiezan a nacer a mediados de los 90. Entonces, es una generación que está ya recibida como de pleno derecho su voz dentro de la ONU, por la que cada vez hay más premios, hay premios a la juventud. Y a mí me surge de inmediato una duda, o de inmediato una inquietud con esto. O sea, ¿por qué la ONU de repente, la ONU que está en tanta decadencia, en el que hemos visto que tantas veces ya no funciona, que hablábamos antes del corte, toma compromisos, la gente toma compromisos ante la ONU que no cumple, ¿está acaso recurriendo a estas voces como un último recurso? ¿Cómo decir, miren, aquí están los niños también? ¿Cómo a veces en la guerra se sacan los niños primero o se ponen de escudo? ¿Un poco como un acto desesperado? Yo creo que la desesperación es de los niños mismos, de los jóvenes que se dan cuenta que el mundo que les tocará habitar más tiempo que a nosotros, está en un camino hacia la devastación ambiental y social en la misma medida. La ONU lo que intenta hacer es, ha sido, es una organización muy criticada en la medida que el poder internacional de Estados Unidos, que ha pesado muchísimo sobre la ONU, que realmente también Estados Unidos se ha pasado por encima de toda clase de acuerdos, de políticas. Entonces, si los países realmente, por un lado, más poderosos en términos económicos y militares, y por otro lado, que contribuyen más, por ejemplo, a la emisión de gases de efecto invernadero, no toman compromisos reales, ¿por qué habrían de hacerlo otros países? Por ejemplo, Uganda, donde está esta joven, donde se necesitan todos los recursos posibles para el desarrollo del país, para el bienestar social. Entonces, hay también un reclamo justificado sobre la hipocresía, muchas veces, de los gobiernos europeos, estadounidenses y demás. Pero, ¿qué puede cambiar la voz de unos niños frente a estos gobiernos que van a cerrar definitivamente las orejas, no tienen por qué abrirlas? Y lo que tiene que cambiar ahora realmente entre los jóvenes, y Greta Thunberg está muy consciente de que no se trata de apelar a las autoridades, sino a la sociedad en general, y usar todos los foros abiertos para eso, porque ya demostraron esas instituciones realmente no tener ni el compromiso ni el poder para hacer un cambio real. Es la sociedad la que tiene que movilizarse. Y de una manera internacional, que eso es fundamental, tenemos que superar el nacionalismo para poder enfrentar problemas planetarios. El cambio del clima es un fenómeno planetario. Hay gente que dice, por ejemplo, para tratar de desacreditar el cambio climático, ah, hubo una glaciación en el siglo XVII, siempre hay cambios así. Pero esos cambios han sido generalmente regionales. Este cambio nunca se había visto en la historia de la humanidad civilizada, nunca se había visto un cambio climático de estas dimensiones. Ojalá ahí también sea un cambio en el paradigma del humano, porque tenemos, creo que por experiencia, se ha observado que se reacciona ante la catástrofe consumada, no ante la amenaza. Exacto. Y se reacciona tribalmente. Y siempre es como la idea de que el ingenio nos va a sacar de ahí. Sí, sí. Ese es el optimismo actual, que ojalá funcione en ciertos sentidos, pero en otro, por nuestro bienestar político, independientemente de cualquier otra situación, por nuestro bienestar social, los movimientos socialistas han sido siempre muy conscientes de que el internacionalismo es necesario para cambiar el modelo, el sistema. Eso es lo que tenemos también que luchar, porque hay dos actitudes ahora que están surgiendo entre los jóvenes también. Uno es el de jóvenes activistas como Greta Thunberg, que tratan de hablarle a todo el mundo sin hacer distinciones de lengua, nacionalidad. Y están los otros jóvenes, también oprimidos por la misma angustia muchas veces, por el mismo sinsentido. Jóvenes que están más bien reaccionando de manera tribal, violenta, excluyente, xenófoba. Un ejemplo, el joven tirador del paso, que a principios de agosto fue al paso a tratar de matar tantos mexicanos como fuera posible, y que fue una matanza atroz de más de 20 personas y muchos heridos. Ese muchacho hizo un manifiesto, publicó un manifiesto, donde manifestaba también ansiedad por el deterioro, no solo de la supremacía blanca en Estados Unidos, pero también decía, si están acabando los recursos, nos vamos a quedar sin agua, sin espacio, sin recursos naturales, tenemos que sacar a la gente que no es de Estados Unidos. Entonces, su actitud era, por la misma angustia de qué va a pasar con nosotros en el futuro, pero él decía, vamos a protegernos los blancos superiores. Esa es la actitud nefasta. Representa la peor pesadilla de todos los que tratan de imaginar un futuro donde no cambie el asunto del clima planetario. Es decir, que los recursos no van a alcanzar y van a ser solamente jalados para los pocos privilegiados, y el resto de la gente, pues que se muera. Y es también una visión muy limitada, porque por más que trates de sacar a la gente que no te gusta de tu territorio, las nubes no las puedes sacar con fronteras, tampoco la temperatura global, tampoco al mar le puedes decir, aquí es Estados Unidos, síguete hasta la frontera. Fíjate que, bueno, mencionas esta otra actitud, que también, por supuesto, los jóvenes son espejo y son los que van pronto a estar en el lugar donde se toman las decisiones. Esta actitud nacionalista, esta actitud xenófoba, que se alinea mucho con algunos gobiernos, por ejemplo, con algunas cosas que lleva Donald Trump y que llevan otros movimientos nacionalistas que están tratando de agarrar el poder. Todos ellos se sirven de propaganda, de los medios, de mucho dinero, aquí lo mencioné hace rato, lo que cuenta es el dinero. Sin embargo, me parece que del lado de Greta Thunberg, del lado de otras ambientalistas y activistas, como serían Malala, o como sería, por los derechos de las mujeres en África, o sería Emma Watson, en cierto modo se vuelven también fenómenos, o sea, agarran las mismas armas, se vuelven también fenómenos mediáticos. Una especie de marca que trata de jalar dinero, porque necesitan dinero para actuar. A mí, en realidad, tú me mencionaste la existencia de este libro, cuando lo fui a buscar en la librería, me entró una tristeza terrible, me deprimió. No entiendo por qué lo están convirtiendo en otra cosa más para vender y lucrar, este discurso que está gratuito en internet. Entonces, se está empezando a generar una industria también en torno a estas figuras. ¿Es realmente algo que va a lograr que las cosas cambien, o es más de lo mismo, no más que en el equipo contrario, ¿no? Generar dinero, medios, estrellas. Algo que pasó, por ejemplo, con algún editor astuto en Estados Unidos, con el capital de Marx, fue que difundió el rumor que si querías hacer fortuna, debías leer sobre cómo funcionaba el capital, e hizo que se vendiera muy bien. Entonces, paradójicamente, todo sistema social, económico, puede superar, gracias a sus propias contradicciones, a su superación. Entonces, la idea más optimista en este caso es que podamos utilizar los medios, las redes sociales existentes, los medios de difusión actual de mercancías como libros, para precisamente tomar conciencia sobre los límites y los problemas de este modo de funcionar del sistema. Greta Thunberg lo dice, ese libro que mostraste es una recopilación de sus discursos hasta ahora. Que son muy escuetos y muy elocuentes por esa misma contundencia también. Y ella dice en uno de sus discursos, ya se han probado muchas cosas y probablemente lo que no funciona y lo que no es compatible con un verdadero cambio para enfrentar la devastación ecológica del planeta es este sistema en el que vivimos. Tal vez haya que cambiar de sistema. Pero se están metiendo, están usando el sistema, todo lo que está a su favor en el sistema justamente para llevar esta idea antisistema. Y voy más allá. Creo que lo que ella dice, y que tú has expuesto aquí muy bien, es que las pruebas ya están, los argumentos ya están. Aquí lo que importa es quién lo dice, por ejemplo, una niña, en dónde se dice. Y cuando, y precisamente cuando mencionas este otro lado que son los jóvenes también angustiados, también preocupados por el destino del mundo, que al revés, se están transformando, radicalizando nacionalistas. Yo vi una creación de dos bandos donde ya no son los argumentos porque los argumentos ya están. Y una especie de guerra que se prepara donde el idealismo, también climático, a veces, quiero que me contradigas, por supuesto, pero a veces me sorprende como una especie de nueva guerra santa por la tierra madre. O sea, no hay nada que se pueda oponer a salvar la tierra como un bien superior mayor, como una misión de vida, que tiene a sus héroes, a sus Jan Dark, que sería Greta Thunberg, por ejemplo. Hay campamentos donde enseñan ahora a los activistas jóvenes ciertas técnicas de defensa personal. O sea, hay un enfrentamiento que se está preparando de los dos bandos que puede ser muy extremo. Y va a ser un enfrentamiento alrededor de dos posturas ideológicas generales. Igualitarismo, por un lado, y por otro lado, ilustración. O sea, este movimiento juvenil es ilustrado e igualitario por las siguientes razones. Es igualitario porque es feminista en muchos sentidos, porque es luchar contra la opresión de un sexo por el otro, luchar contra la injusticia, esa desigualdad económica que está creciendo brutalmente hoy en día, y por la extrema desigualdad en los beneficios y riesgos del cambio climático. O sea, los beneficios que obtiene la élite global de este sistema económico contrastan con que todos los riesgos, las consecuencias negativas, las viven los menos desfavorecidos. Entonces, necesitamos equidad de justicia también climática, y es uno de los temas que ella aborda. ¿Y por qué tan bien ilustrado? Porque necesitamos creer en la ciencia, creer en que la investigación científica, que los datos, que el método de investigación ecológico sirve y debemos de escuchar esa información. Me preocupa que se desate una guerra con tal de que escuchen a la ciencia. ¿A ti no? ¿Una guerra militar? ¿Incluso? Pues, ese es un posible escenario distópico, y ojalá no lo vivamos. A mí me preocupa justamente que este recrudecimiento del nacionalismo y del irracionalismo, también religioso, sea el verdadero enemigo también de este nuevo movimiento. El ecologismo tiene muchas vertientes, algunas de ellas incompatibles, algunas de ellas divorciadas. Y hay un ecoespiritualismo, también, que parece ser incompatible con las grandes religiones del libro, que creen en la trascendencia. Si tú crees que la verdadera vida viene después de la muerte, ¿por qué preocuparnos tanto por este planeta? Si crees que hay alguien diseñando esto... Te podría decir también que, en lo personal, hay veces que siento que no me debo preocupar por este planeta, porque no hay vida después. Y hay que vivir ahora, pero justo los más jóvenes dicen, aquí voy a vivir mucho tiempo más. Yo opino que vivamos en un mundo donde lo podamos compartir, lo dejemos bien. Muchas gracias, Jorge, por venir a compartir esto. A ti, por recibirnos. Muchas gracias a todos. Nos deja, Jorge, con muchas cosas que meditar. Por suerte, tenemos unos días de fin de semana para ello. Se los encargo y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!